¡Vivo! ¡Cuantito a la vida! ¡Vivo! ¡Desde el cerro vivo! ¡Desde el cerro vivo! ¡Desde el cerro vivo! ¡Para siempre al mar! ¡Desde el cerro vivo! ¡Desde el cerro vivo! ¡Desde el cerro vivo! ¡Para siempre al mar! ¡Desde el cielo una hermosa mañana! ¡Desde el cielo una hermosa mañana! ¡Para siempre al mar! ¡Desde el cerro vivo! ¡Desde el cerro vivo! ¡Para siempre al mar!